Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo permíteme invitarte que si no has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y active la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Primero que nada tengo que checar si esto esta correctamente bien configurado porque parece que, si esta un poco alto Ahí esta, ahora si, estamos perfectamente, ya no esta saturado el micrófono Ahora si, el día de hoy vamos a reaccionar a la final de Dem Triple C 2020 La verdad es que ya vimos el video anterior, de hecho hoy salio antes que este, las mejores rimas de Dem Battles, vale Así que me llamo muchísimo la atención una triada por así decirlo de MCs que no se sus nombres realmente Aunque supongo que son los que dicen Drysec, Wan y Kenshi, aunque no los conozco bien, vale Pero me llamo la atención y la verdad es que esta triada en las Dem tuvieron muchísimas, muchísimas rimas de ellos y muy buenas Por lo cual ya había medio visto que ellos habían llegado a la final así que decidí traer este video Así que no me enrollo más porque el video esta un poco largo y no quiero saturar esto Así que link en la descripción porque, perdón, traigo un poco congestionada la nariz pero link en la descripción y vamos a darle Manito, un abrazo Adam, que estés bien y abrazo en tu recuperación, loco, dale ¿Sabes lo que es el inicio? No Los premios, el premio es Tiendas JST Vale, empieza esto, es 3 contra 1 con el concepto cultura asiática, vale Vemos a rodamiento JNO y Hawker versus este men que se llama Drysec me parece Hermano, yo te rapeo en bombo y caja y ahora se pone a bailar el Juliado que era raja Pero a mí no me preocupa porque los penales atajan, yo soy la cultura china, dos mil años de ventaja Así que ahora, de verdad no tienen la estructura, porque Asia tiene buena cultura Tanto así que vamos pa' Inglaterra y una dama dientero para ustedes, para mí es que tengo cultura Estoy tocando sus puntos vitales, cacha, hoy día es de verdad que yo les gano la batalla Sus fanáticos son miles con agallas, esa es la única diferencia de nuestra muralla Hiciste ser un ninja letal, y de resultados salió Chin-chan Yo te tiro una letra para tu clan, porque son muy sintéticos, le dicen los maruchan Cuando canto de esta forma de verdad no me persigo, tú sabes hermano mío, hago ruido Tú quieres ser como asiático, pero eres latino, disfruta ver comiéndote los animales vivos Disfruta acabar con la vida, con tu industria matando ballenas, tu industria marina Te han cuidado por mil años, y tan fácil es romper un jarrón de tu dinastía De mi dinastía, pero esta mierda fue una porquería Y para más remates yo les gano en la riña, tenés razón soy asiático y yo me como a los perros Por lo tanto a este perro viejo le vengo a sacar la tiña Así que ahora, se nota tonto que te pasa, tanto así que mi flow ya lo amenaza Asiático, hoy día salieron de casa, porque no se sacan los zapatos estando en mi casa ¿Qué haces con casa? Bueno, ya salimos de casa Porque yo alabo a alguien que pueda hacer lo mismo que yo, usted de una madera Te trabaste al final, te trabaste al final, hermano mío te lo digo en lo instrumental Nosotros somos chinos, asi somos nosotros, somos humildes y aprendimos a vivir con poco Nunca entendiste todo este rito, oye chino ya no puedes tener mas hijos, asi que quédate calladito Que la primera vez que viste mis letras creíste que eran dibujitos Yo soy chileno como los porotos, tu sabes hermano mío, aquí nunca me equivoco Tu sabes que floto, no hablemos de Asia, ibas hacia las victorias y perdiste con nosotros Esa la vimos, esa la vimos, esa la vimos en el video pasado, vale, muy buena Me equivoqué, era solo Hawker y EJNO contra Drysec y ahora, bueno Ok, Kenshi y Wan contra el rodamiento, ahora al revés, vale Libre doble tempo, ahí está, vamos a decirnos Y el que me llamó la atención fue Kenshi, vale, así que estoy emocionado, pero... ¡Hey! Dice... ¡A la puerta de... ...2, 1, tiempo! Todos dicen que pongo pu lento, oye hermano, tu te topaste con rodamiento Compara porque me miras con esa cara, tu no puedes ferir demasiado rápido, tu no sabías hacer así el doble tempo Casi como le pongo pu lento, me toca contra Jenkins y Wan, pierden como Jenkins y Wan Y yo soy Jenkins y Karen enseñando el elemento ¡Hey! Pero ese idiota es un hater que quiere hacerlo a velocidad de repente, ve, no, no somos Jenkins y Wan Cambiaste el nombre de la chava para rimar con tu referente Lo hacemos bien, nos lo hacemos diferente Lo hacemos como todos, por eso somos referente, en cambio vos congelado directamente ¡Ah! Que poca inteligencia Oye, para congelar ni el refrigerador lo puedo hacer en un segundo, niño, necesitas paciencia ¿Entiendes? Tenemos una diferencia Yo hablo de mis referentes, tú hablas sobre tu referencia Oye, que estás hablando con mis panas y parece que te intimida mi presencia Yo no requiero paciencia Aprendí que la voz no es una ciencia Así que no jodas más Que normal que ahora te detone al track Tú estás buscando llegar hasta acá y gritarme en la cara que vas a ganar ¡Uf! 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 ¡Uh! ¡Ah! Y no, pero ya lo creo Obviamente yo también tengo un padrino Pero no es uno que cumple de�zeo Que me vaya a dormir solamente porque acaba de salir la luna Y nosotros ocupamos la canción del pueblo, la banda como canción de cunah Como canción de cuna de mente Y yo ocupo a los pibes chorros Mientras me lavo los dientes Tú tienes un padrino Y eso se entiende Tú tienes un padrino y un padrastro Yo tengo un par de astros que ocupo de parientes Esa es buenísima, padre Esperemos Contraatacamos Apuntamos Fuego A ver, la técnica y el punch Creo que acompañó un poquito más a rodamiento Pero La fluidez y cómo rapearon Me gustó más del otro lado De Kenshi y Wan Y en el anterior no lo dije Pero creo que También me gustaron un poco más JNO Y Hawker Contra Trisek Me parece que se llama el tipo este El tipo, el MC Sí, Trisek Creo que ahora sí es el clásico 4x4 En team Acabo de saludarte En el doble tiempo me hablaste del padre Con tu padre biológico No encontraste un padre Porque le encontró una familia En otra parte Encontró una familia en otra parte Mientras pague la pensión Sigue siendo alguien responsable Tu padre no tiene que estar en carne Mientras te mantengas Es mucho más importante Al frente mío Tu honor no es sincero Él te paga la pensión El amor no es dinero Es que se van respondiendo Esto lo vimos Mira lo que le dice A tu hermano Y cuando tu hijo Quiere alimentarse Vos le vayas a decir Te amo ¿Ves? Es que uno le responde Al otro Es que es tremendo ¿Cómo iban a hacer un ping-pong ping-pong ping-pong? Yo le voy a enseñar cómo ganarte ¿Cómo hablas eso? Todavía no eres padre Mi madre hizo la familia más grande ¿Cómo decirle a ella que yo no me siento parte? Es verdad Yo iba acá De tu madre yo no sé nada Es que tenía el ego tan alto Que crees que tu biografía es cultura general Es que es como poco a poco Te va llenando hasta que explotas hermano Guau Te salió con delicadeza Pero fue respuesta esa Yo a mi hijo le voy a enseñar a hacer pan Para ponerlo en la mesa Porque también le voy a enseñar Que está mal comprarle a la empresa Traer una criatura junto a puerto es un maltrato Así que antes de tener un hijo me mato Y si lo tengo Él no se venderá un coltrato Y le diré te amo Después de servirle el plato Hermano ¿Y tú de verdad De qué te crees galán? ¿Tú a tu hijo le vas a enseñar Cómo vas a hacer el pan? Porque hería un padre como la mierda Le enseñar de cabrón chico a trabajar Para que el de chico te mantenga No, no, no Sígueme, sígueme ¡El Cés! De nuevo con otra tupidez La batalla vuelve a parar Es que en serio Ustedes no lo pueden escuchar A tu hijo vos vayas a enseñarle a hacer pan Vos te le enseñó a su hijo Y vos ya sabéis tu final Pero no eres inteligente Le enseñé a mi hijo De hecho tú eres mi descendiente Me copiaste y lo sabe toda la gente Y el hogar del 2015 funciona en el 2020 En el 2020 no me funcionó Mi hijo dice tengo hambre Le digo Hijo te amo con todo mi corazón Para que no sea como vos Y antes de morir de hambre Sienta un poco de amor Sienta un poco de amor Antes que muera de hambre mi hijo Nos morimos de hambre los dos Es que esa respuesta es tremenda Ahora a la vuelta de tres Dos, dos, uno, dos Oye, ahí tú diste la debilidad Te rendiste hasta la muerte Me parece un mal final En vez de haber hecho Pudiste salir a luchar En vez de morir de hambre Para alimentarte al barrobar Fome, fome Este hueón novato Estoy viendo a los tres Qué hueones más flacos Cuando estaban sin polera Se veían tres patéticos Parecía el Peter Anguilla Con su nuevo éxito Hoy, hoy, los tres flacos Hoy la cagamos Y ahora con una hueá chitosa La comparamos Es verdad Nosotros estamos flacos Somos lo amo Porque escupimos mucho más De lo que tragamos Esa se escucha mejor Si la completamos, ¿vale? Esa se escucha mejor si la completamos, ¿vale? Voy a repetirla Porque se me dio un comercial Nosotros estamos flacos Somos lo amo Porque escupimos mucho más De lo que tragamos Estás muy buena Pero llegaste tarde No es imposible ganarte Me recuerda las palabras de mi madre No te creas, imposible Solo eres poco probable Solo eres poco probable Pero esa mierda no sabe Agüenao, yo era uno nuevo Agüenao, yo era uno nuevo Agüenao, yo no entriante Porque esto no es de probabilidades Esta cancha no es para niños No te necesito, amigo Oye, oye, sigue conmigo Así se hace beatbox en vivo Papito Uy, uuuh, 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 uuh, 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 u Tener hijo con esa cara de weones, ninguno de los tres lo mete Por eso las ratas culiadas del público, a mí me causan estrés Hacen la misma mierda en cada DEM y cada MES Es verdad weón, no, yo no tengo un hijo, pero estoy experimentando con los tres Cállate mierda, si no tienes tú ninguna rima ¿Cuánto se nota que no entienden la iniciativa? Ay, las ratas de la DEM no me tiran para arriba, enseñaron a las tortugas que te salvan la vida Ahí se enojó, ¿eh? Ahí se enojó por los gritos, no dejaran rapear Pero bueno, en fin, muy buena esta ronda, ¿vale? Se respondían, se respondían con Toño A ver Si se acabó ya Para mí, en batalla general Por los tres rounds, para mí sería de Hawke, Rodamiento y Hawke, Rodamiento y JNO Sin embargo Sin embargo También lo hicieron bastante bien, Trisect One Y... ¿Cómo se llama el otro? Ah, Kenshi O Kenshi No sé cómo se pronuncia Eh... Pero también podría dar una réplica A ver, si se la tuviera que dar a alguien directamente Se la daba JNO Hawke Y Rodamiento Pero For Show Espectáculo El cinco cabros, dale Podría dar una réplica Gente, a partir de cinco, ¿ok? A la cuenta de cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Réplica! Vale Réplica siento que más que nada por el público, ¿vale? Porque en términos generales me gustó un poco más La desenvoltura de Rodamiento, JNO y Hawke Pero no veo mal ni descabellada la réplica, ¿vale? Ustedes pueden poner en los comentarios Sin insultar Sin insultar Siempre es con crítica constructiva ¿Qué es lo que piensas? ¿Vale? Porque hay unos que se me alborotan demasiado Y creen que mi opinión es una verdad absoluta Y no, aquí no existe ninguna verdad absoluta, ¿vale? Eso sí Lo quiero aclarar desde este punto ¿Rondamiento contra One? ¿Parece ser? Tres Dos Uno ¡Réplica! ¡Ay, de la empresa! ¡Siempre llora esta niña! ¡De la empresa! ¡Eso es verdad, niña! Half-Life también es una empresa ¡No te diste cuenta, niña! ¡O te hacía el hipócrita! ¿Por qué te patrocinan? Pero una empresa nacional Y venía a responder La que tiré Hace 15 patrón atrás Este enante se quiso trabar ¿Cómo se nota que en Dema Los mismos de siempre No los quieren ver ganar No los quieren ver ganar Una cara nueva Obviamente no van a querer ganar Al de siempre Yo voy a ganar No porque sea un hater La nueva generación Tiene el lugar correspondiente El lugar correspondiente Yo soy la nueva generación Vos soy el 2020 ¡Oh! Para que lo recuerde La vieja y la nueva JMO Y rodamiento por siempre ¡Ay! Siempre Esa es tu ley Por siempre Recuerda Se te va a acabar Tu trono de rey Yo nací en 2004 Y desde ese entonces Vengo a dejarle el ego A los viejos Lo leyes Yo nací El 98 Choro Somos del mismo año Igual que todo Sabía el día Que se me va a romper el trono Va a ser el día Que me canse De sentarme solo ¡Oh! ¡Eh! Que se canse solo ¿Entiendes? Porque que se canse Los que te lo sostienen Obviamente Vos naciste en el 98 Llegó el día En que se volvió Turnio Pinocho ¡Ah! Vacán bro Te la parto Te imparto Este rap hardcore Que deja harto Yo con métricas Lo estoy rellenando Año 98 Perro gato de canto ¡Jajaja! ¡Vale! ¡Tení una plaga! Yo soy canto Porque nunca se me caga ¿Cachai hermano? O tengo que hacer así Tengo que la explicártela Porque no la entendí Va acá en mi broca Va acá en mi broca Él nunca caga Porque tiene tronco Y el poto hasta que le explota Pero al gato Y al perro No le queda de otra Va a salir mierda Por alguna de las dos bocas ¡Ah! 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 Lo recuerda Esa letra aquí no se observa Obvio que de mi boca Sale pura mierda Porque cuando la tiro Los zancudos se me acercan ¡Ey! Los zancudos se te acercan Te pican Te pican los brazos Y las piernas Obviamente De mierda es correspondiente Sale mierda de tu boca Aunque sean doros tus dientes Son de metal, bastardo Esa es la tenía puta Te estáis equivocando Tú eres el zancudo Pero yo soy el mosquito Que tiene el genotipo De los dinosaurios Te respondiste a vos mismo Te respondiste a vos mismo, hermano En serio Yo no te doy la mano Herirte los dinosaurios Eso que me importa, hermano Yo soy tu creador A mí llámame John Hammond John Hammond Esa te salió mal ¡Ah! 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 ¡Tres, dos, cuatro! John Hammond John Hammond Los dinosaurios No quiso crear Solo fue parte Del primer parque De Jurassic Park Y me tengo que responder A mí, carnal Porque no sabes responder Solo puedes contestar Solo puedo contestar Le contesto Uno, los tres O a los dos Me contesta Porque me sobra la voz John Hammond El mismo razón Porque murió Vos muriste como él Porque quisiste ser Dios Última Porque quise ser Dios Y ahora somos Zeus, Ares, Tiares Somos los tres Y no los dos Él es rapea Y te venció Rodamiento MC El que te ganó Tiempo Tiempo, aplauso fuerte Por favor Tiempo Tremendo, eh Al principio Me gustó más Rodamiento Pero me gustó más Como terminó One Por lo cual Yo aquí daría una réplica ¿Vale? Sobre todo por las últimas Respuestas O de las últimas Respuestas E intervenciones De One Así que Yo creo que Va a ser otra réplica Y rodamiento Sí Gente A partir de cinco Por favor A la cuesta De cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale Va a ser dos contra dos Doble tempo Está al final muy buena Muy buena ¡Dale! ¡Tres, dos, uno Tiempo! Mi talento te maltrata Yo te digo Matafaka Yo soy más dirigido Que un hueón Que llegas aquí Con una aca Esta persona Tan flaca Que cuando prendes El ventilador Tienes que amarrarse En la pata No la amarro No la amarro Solo te agarro Perdón mi pana Pero parece que hoy día Voy a demostrarte Toda la melodía Perdón te explico Qué pasa dentro del ritmo Este año El parque Se va a comer Al circo ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? Yo no soy del circo Como usted Que quería circo Porque le ofrecieron pan El día de ayer Ey Qué tristeza Que tú quieras crecer Pero tengo en la cabeza Qué tristeza Que soy lo que tú quieras ser Esa rima de mierda Te juro por Dios Que viene ya sonando Más muy desastrosa Que cada vez que yo Ya vengo rapeándote Juro por Dios Lo mato con las flosas En el circo Hacen hueá hermosa Porque del circo Sale el pan Pero nacen mariposas Nacen mariposas Eso lo dice cualquiera Tu polola Te engañó con tus amigos Porque una mariposa Traicionera Hermano Tú te crees que te callas Me criticas a mí Pero antes tú me veías La pantalla Canalla Nunca te vi Nunca te vi Eso no es verdad Así que no jodas por amor Porque te detesto De los engaños Yo aprendí para ser honesto ¡Ey! Sabes te reviento Hoy cumplo mis sueños Es verdad Parecen horas del circo Pero por lo visto Ahora eres el dueño Soy aburrido Aburrido De que te pongas a gritar Claro que soy el dueño Mira este meón No lo quería domar Y me siento muy triste Porque tú quieres actuar Te reventaste como una Pumpa de jabón A un mago no le roba el maná Ay, ay, ay Quieres ser un actor De esta weá Quieres ser siempre la estrella Pero no se dan cuenta Que su estilo se doblega Por favor, hijo de puta Yo te robo a tu doncella Él te veía Por la campaña Ahora te humilla Frente a ella La cancalla La cancalla No sabe pronunciar Eres como yo Al momento De inglés hablar Yo tengo demasiado R.A.P Vales callampa Como yo Hablando en inglés Chueco Si no se han enfrentado conmigo Pero es bueno Están todas las personas Que quedan todos detectivos A ustedes les gritan más Porque nosotros somos más conocidos Es David y Goliat Velo ganar a ustedes Es más divertido Ay, por favor Esa mierda Te están celebrando Y al parecer El punto vos le estáis dando Ahora la mano Te estáis tocando Espera, ¿repitemos eso? Si te de una máscara a mostrar Prefiero sentarme Y ser el director Lo siento Problemas técnicos Y seguimos con los problemas técnicos ¿Ya? Eh, continuamos ¿Vale? Lo siento si están escuchando Reladriles de mi perro Pero bueno No lo puedo callar Dice que es mejor Si no se han enfrentado conmigo Pero bueno Están todas las personas Que quedan todos detectivos A ustedes les gritan más Porque nosotros somos más conocidos Es David y Goliat Velo ganar a ustedes Es más divertido Ay, por favor Esa mierda Te están celebrando Y al parecer El gusto Le estáis dando Ahora la mano Te estáis tocando Cuando dijiste Chuec Yo creo que Boris Chuec Tenía un burro hablando Y también que te lo mete Hermano mío Al garete Para que te des cuenta No puedes contra mí Mi pana aquí Vete ¿Cómo no te voy a pasar por el pico? Criticas el circo Pero cuando te paguen Por la SMS Vas a estar calladito Sí, sí, es verdad Porque con la plata Le compré una mansión a mi mamá Así que por esto La voy a trabajar Entiende mi sueño Yo lo voy a lograr Oye, perdón Tú eres conocido Yo rompo tu orgullo Obvio, ganar nosotros es divertido Porque gano yo Y todos los que están detrás tuyo Porque me grita Porque a ti te grita el palco A mí no me gritan Me he ganado, Caleta Ya me han gritado tanto Querís comprarle una mansión a tu vieja Pero te quedaste en blanco Vos querís darle lujo Yo tranquilidad Y una casa en el campo ¿Vos querés? Mira Mira Poker Tremendo Quiero verlo en FPS Quiero ver una casa en el campo Ay, qué niñito más tierno Ahora abrázala Está a favor del gobierno Abrázala cuando tenga calor Y cuando sienta frío en invierno Pero los gritos que escucháis Es porque el diablo te llevó al infierno Tiempo, aplauso fuerte, por favor Venga, la vea arriba Chichito, vale Ahí va Ahí va, ahí va Cabe JNEO y Hawker Pro Hawker Vale No, no, no Ya hablando en serio Creo que Aquí también estuvieron un poco parejos Pero siento yo Desde mi punto de vista Que Hawker y JNEO Lo hicieron un poco mejor ¿Vale? Antes de cualquier decisión Quiero un aplauso para el rodamiento JNEO y Hawker Por favor Vamos a ver En qué se desenvuelve Todo esto A la cuenta de 5 4 3 2 1 Un voto para 1 No Keishi O Keishi Y Dreysek Y 2 Para Hawker Y JNEO La verdad es que me quiero ir rapidito Porque ya Me está Colmando un poco la paciencia Que esté ladrando mi perro Y se escuche en todo el video Pero bueno Así que Simplemente comentar Que Muy buena final Tremendamente Hermosa Hawker Quiero verte ya En FMS Por favor Que empiece La nueva temporada Así que Pues nada Si el video te gustó Deja tu like Sigue mis redes sociales Instagram Que te la dejo En la parte de la descripción Junto a mi canal de Twitch Y también te invito Que si no te has suscrito Te suscribas en este preciso momento Y actives la campanita Para que YouTube También se conoce su video También te dejo Otro video por aquí De recomendación Y pues Nos estaremos viendo En el siguiente video Con más Rap Rap